¡Ay, ya! Bien, aquí tienes tu ensalada vegana. Luce tan triste como tu cala. La última vez, el tío Ologer fue despedido de la zapatelía. ¡Ay, ya! Está bien. Todavía estás creciendo. Así que hoy, el tío Ologer volverá a encontrar otro trabajo. Esta vez, trabajaré en esta cafetería DCL. Este es mi jefe de hoy. Se llama Kenneth. Somos un pequeño establecimiento. Tostamos café. Servimos cafés especiales y también horneamos nuestros propios panes. Normalmente, el tío Ologer bebe café. Bebo el café copitiam. ¿Sabes? La tacita con la flor en ella. Esas tazas son tan bonitas. Pero mira su taza tan abulida. Solo negla. ¿Por qué no cambias el diseño de esta taza tan abulida? Sí, básica y aburrida como tu camisa naranja. ¡Ay, ya! No he empezado a trabajar aquí y ya me ha insultado el jefe. Háblale con recursos humanos. ¿Cómo se tuesta el café? Tenemos un tostador que en realidad es una máquina. ¡Ay, ya! ¿Por qué una máquina? Usa wok. El café tostado en wok es mejor. No creo que la máquina lo supele. Jefe Kenneth, aquí tengo mi propio wok. ¿Vierto el café? No, hay que medir. ¿Necesitas medir? Sí. No, la gente asiática no mide. Usamos los sentimientos. ¿Dónde está el fuego? Dame fuego. ¡Ay, ya! Trato de asal cosas para ti. Y el tío Ologer no tiene fuego. Mira esto. Tu máquina puede hacer esto. Por favor, no quepes la cocina. Mira, tostar café es como hacer a los flitos con huevo. ¡Tan simple! ¡Tan simple! ¡Fui yo! ¡Te lo dije! Hacerlo así es mejor. No está parejo. Eso hace la vida más interesante. Pero ahora es el momento del ingrediente secreto del tío Ologer. El MSG. Jefe Kenneth, ¿has tomado MSG en tu café antes? No. Esto mejora mucho el café. Debes enseñarme cómo hacer el buen café. Es muy sencillo. Tomas esto y lo limpias. ¿Para moler el café también usas una máquina? No puedes moler con las manos. ¿Por qué no? Es muy duro, tío Ologer. Los granos son duros al igual que tu vida. Me comprendes muy bien, jefe Kenneth. Sí, creo que las cosas con la tía Helen no van bien. Ay, ya. No la menciones. Esa pela está muerta para mí. Espera, debes apisonar. ¿Apisonar qué? Justa la máquina. Necesitas una máquina para apisonar esto. ¿Para qué contratar gente? Solo hay que encajar esto y darle al botón de medio. Oh, déjame adivinar. ¿La máquina también hace café? Nosotros establecemos los parámetros, así que la máquina hace la mitad del café para nosotros. La máquina hace todo aquí. No te molestes, Semenil. Haremos que la máquina te lo entregue. La leche está ahí. Puedes utilizarlo para... El tío Roger utiliza el dedo para medir la leche. Espera, no puedes poner el dedo en la leche. Ay, ya. Si te da COVID por el dedo del tío Roger, me leces molir. Jefe Kenneth, déjame preguntarte. Tienes tantos, tantos tatuajes. ¿Qué significan los tatuajes que tienes en el brazo? Mis tatuajes son todos sobre café, tío Roger. Contarle a la gente tu tatuaje es como contarle a la gente tu sueño. A nadie le importa. ¡Ay, ya! El tío Roger puso mucha leche. Deja de presumir. Son tiempos de COVID. Todo el mundo pide para llevar. Nadie puede ver tu arte. Les ponen tapa. Esto no es arte. Esto es un café instantáneo. ¿Qué tiene de malo? Viene en paquetes. Tan simple. Luego de un telemoto puedes beber instantáneo. No puedes conseguir este café en medio de un desastre natural. Hola, hola. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Tienes cafés de filtro de origen único? ¿Origen único? Sí. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso, balista? De origen único significa que no es una mezcla. Yo pregunto qué significa. Tú me dices que no significa. Un país, una granja, un cultivo. Oh, cuando el tío Roger tuesta café. También es de origen único. Viene del wok del tío Roger. No, eso es una mezcla porque has añadido MSG. Ok, tenemos café de origen único. Tenemos café etíope. ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? Sabe a notas florales. Tiene rosas, sirisco y crisantemo dentro. Bebes café. No comes flores. Bebemos café para poder pasar el día sin llorar. ¿Quiénes beben café para disfrutar? Bien, aquí, tu café de origen único. El tío Roger siempre se pregunta. Esta cosa funciona. Veamos qué tan caliente cree que está el café. Oh, este café tiene COVID. Hola, hola. Fui yo. Mira esto. Tu vestimenta es una mezcla de Año Nuevo Chino y Funeral. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Quiero café, pero que sea extra amargo. ¿Café, pero extra amargo? Extra amargo. Ay, ¿por qué tan triste tu vida? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Quieres jugo de naranja? ¿Jugo de naranja? Por supuesto que tenemos jugo de naranja. ¿Está fresco? Por supuesto que es fresco. Hacemos jugo de naranja todos los días en la cocina. Ay, ah... No te creo. No me crees. Bien, el tío Roger te habla un jugo de naranja ahora mismo. Súper fresco. Lo explico delante de ti. ¿Ves? Tan fresco. Toma. Disfruta. Hola, hola. ¿Qué quieres? Ah, ¿puedo tener la contraseña del Wi-Fi? ¿Contraseña del Wi-Fi? Sí. No debes consumir primero. No miles eso. Sé que está ahí, pero no miles eso. Por supuesto, pediré algo. ¿De acuerdo? ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál es mi favorito? Ay, ya. Solo pide algo. Todo el mundo sabe que solo estás aquí por el Wi-Fi. Jefe Kenneth, la has cagado. Tu cafetalía es muy cómoda. Mucha gente trae su laptop, compra un café y se queda cinco horas. ¿Cómo ganas dinero? Esta cafetalía tiene mucha gente que usa laptop. El tío Roger está muy molesto. Voy a desconectar el Wi-Fi. Ay, ya. Mila, ahora la gente viene aquí solo por el café. Hola, hola. Pequeño soblino, ¿qué quieres? Hola, hola. ¿Qué quieres de la cafetalía del tío Roger? Arroz frito con huevo. Estás en el lugar equivocado. Esto es cafetalía. No tenemos aloz frito aquí, pero tenemos esta cosa de plimenta llamada quinoa. La quinoa es la versión de los blancos del aloz frito con huevo. Peor comida. Si la verdura sabe triste, entonces la quinoa sabe a muerte. La comida sana te hace vivir más tiempo, pero también te hace que él suicida el té. ¿Qué ilonía? ¿Qué otra comida tienes? Balista, Joe. ¿Qué comida tienes? ¿Qué comida tienes? Croissant de mantequilla, croissant de almendra, pan de chocolate y pastelitos de queso. Ay, ¿por qué tu comida tan blanca? ¿Por qué tan blanca? ¿Quién habló de esta cafetalía? Jamie Oliver. También tienen memelada de chile aquí. Hola, hola. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Café con leche de soya, por favor. Leche de soya. ¿Por qué? ¿Por qué no leche normal? No puedo tomar leche de vaca. ¿No puedes tomar leche de vaca? Ay, ya. Tan débil. ¿Por qué tan débil? Una gota de leche que no puedes soportar. ¿Comes calde de vaca? Sí, ¿cómo? ¿Comes calde de vaca? Ah, sí. Puedes comer vaca, pero no bebe el vaca. Tan débil. Bien, café con leche para la gente débil. Aquí tienes, aquí tienes. Muchas gracias. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Y uno es algo vegano? ¡Vegano! Otra vez no. En cada tienda en la que trabajo aparece alguien vegano. Hace que el tío Lodger esté triste. ¿Por qué él es vegana? Porque es delicioso ser vegano. No, el animal más delicioso es el celdo crujiente. ¿Has probado el tempe? ¡Tempe! Tempe sabe a tristeza. Está hecho de flijol. ¡Echo de flijol! ¿Prefieres comer flijoles que celdo? Sí, cualquier día. Ay, ya. Es delicioso. ¿Quieres ensalada? Esto es lo único que se puede comer aquí, ensalada. Bien, dame una. Qué triste. Ok. ¿Cuánto tiempo llevas siendo vegana? Eh, seis años. ¿Seis años? Sí. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste alegría? ¿Hace siete años? Bien, aquí tienes tu ensalada vegana. Aquí tienes. Ay, ya. ¡Es tan triste! Igual que tu cala. Estoy buscando un café muy cítrico. ¿Tienen eso aquí? ¡Café cítrico! ¿También quieres jugo de naranja? Bien, bien. Toma, trae tus manos. Apliato para ti. ¡Disfruta! Todavía tienes que pagar por eso. Oh, no. La señora vegana ha vuelto. Lo que tú... Esto es realmente horrible. Me gustaría un reembolso completo. ¿Qué quieres decir con horrible? Es tan triste. Es una ensalada tan triste. Es como se supone que se ven los vegetales. Voy a dejarle una mala crítica. ¿Dejar mala crítica? No dejes mala crítica. ¿Cómo puede el tío Lodger alegrar esto? ¿Qué tal si me das un café gratis? ¡Café gratis! Así quieres que el tío Lodger te sobolne. Continúa. Ok. El pasatiempo favorito del tío Lodger es la corrupción. Valista Joe, esta mujer no feliz. ¿Quiere café gratis? Claro, solo compénsala. Bien, bien. Ve a hacer el café gratis. Pero usa leche normal. Es vegana. Vamos a engañarla. Te escuché. Sin engaños. Debe ser vegana. Lo haré con soya. Perfecto. La atención al cliente es muy agradable aquí. Hola, hola. ¿Qué quieres? Me gustaría tomar un espreso. ¿Expreso? Muy bien. ¿Pero con leche? ¿Espreso con leche? ¿Quieres un café con leche? No, café con leche no. La leche aparte. ¿Leche se palara? Sí. Así que quieres ahorrar dinero y hacerte tu propio café con leche. Sí. Bien, me gusta como piensas. Saquemos esta cafetería del negocio. Son demasiado amables con los veganos. Aquí. Expreso. Sí. Leche a un lado. Ve a hacer tu propio café con leche. Toma esto. Ay, ya. Ponte máscala. El tío Lodger no quiere tu COVID. Usa máscala. De acuerdo. ¿Quieres? Quiero una tostada francesa con todo a un lado. ¿Tostada francesa, pero con todo a un lado? Sí. Así que solo quieres pan. Esta es tu tostada francesa deconstruida. Todo a un lado. Nos pagas, pero tienes que hacerla tú misma. Qué estúpida esta soblina. Es como cumplearle a los flitos a tío Lodger. Pero a los, ajo, cebolla y huevo. Todo separado. Oh, hola, hola. Hola, hola. A esta soblina le gusta usar el mantel como su lopa. Este es mi chal. Tu chal. ¿Qué edad tienes? Lleva un chal. Bien, bien, anciana. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, bebel? Me gustaría un café negro. Caliente. Un café negro. Que esté caliente. Café negro caliente. ¿Ves? Eso es lo que piden las ancianas. Hola, hola. Hola. Con la mitad inferior de tu vestimenta parece que fueras a hacer ejercicio. La mitad superior dice otra cosa. ¿Qué quieres? ¿Tienes algo vegano con mantequilla? ¿Vegano con mantequilla? ¿Él es vegana? Sí, así es. ¿Pero comes mantequilla? Sí, me gusta la mantequilla. Ay, ya. Qué hipócrita. Igual que la tía Helen. La tía Helen, casada con tío Lodger. Pero estás de acuerdo con el engaño. Jefe Kenneth, el tío Lodger trabajó en tu cafetería todo el día. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Terrible. Negativo. ¡Negativo! ¿Qué dices? Hice jugo de naranja fresco a mano. No con la máquina. No es higiénico. No. Ay, ya. La higiene no es necesaria. Si tu comida es buena, la gente estaría dispuesta a tener diálea por ella. ¿Desconectaste mi router? Porque los clientes solo usan el wifi. Fai, quiero que ellos aprecien el café. Sin mi lal, el Facebook. Y ha sido muy malo con los clientes. Te burlas de ellos. Porque son veganos. ¿Qué quieres que haga? Son veganos. Se lo merecen. Clavajé en el restaurante de la tía Lisa en Londres. Mey, mey. Ahora le otorgarán la segunda estrella a Michelin. No lo contraten. En ningún sitio. No, no, no. El tío Lodger necesita trabajo. Déjame volver otro día. No, 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 no. Vuelvo mañana a la misma hora, nueve y media. No, mañana está cerrado. 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 Año nuevo chino. O quizás mañana sea Navidad. Así que estás despedido. Y sé por qué la tía Helen te dejó. Soblinos y soblinas, vengan a la cafetería BCL. Comerás la ensalada más lista de la historia. Y disfrútalás de wifi gratuito. Acuérdate de darle a me gusta como tus pales te golpean a ti. Nos vemos la semana que viene. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. No hay problema. Si el café se quema, lo vendemos hasta Albox. A ellos les gusta el café quemado. Oh, esto es duro. Esto es duro. ¿Bajamos el fuego? Es difícil, ¿ok? Es muy difícil. ¿Puede funcionar? No, yo. No, no. Oh, no. Preguntemos. ¿Funciona el wifi, gente? No. Ok, yo. Está mal. Está mal. Un gusto de naranja, flesco. Gracias. Gracias, no debes beberlo. De acuerdo. No lo bebas. Ay, ya. Si el dedo del tío Oloya te da COVID, me leces molir. Déjame responder. Déjame contestar. Deja que el tío Oloya conteste el teléfono. Hola, hola. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Hola, hola. Solo habla. Solo habla. Sé que puedes oírme. Ay, ya. ¿Qué te pasa? Estás enferma. ¿Crees que el café sabe a flor? Ay, ya. Cuarenta grados. Molilás pronto. ¿Quién es la tía Helen? Oh, es mi ex esposa. Ex esposa ficticia. Ok, muy bien. No sabes quién es la tía Helen. Ahora lo sé. Ay, ya. Ahora lo sé. Vete. Ve a ver el video del tío Oloya. Ay, ya. ¿Por qué estás aquí? Si no ves mi video, ¿por qué estás aquí? No.